Viernes, 22 horas. Inca TV presenta Ser o no ser. Los grandes de la pantalla grande. Susupe Coraro. Con la intención de publicar un libro de memorias, un viejo escritor, uranio y desencantado, contrata a un joven periodista que resulta un extraño para su tiempo. Sin embargo, la distancia que los separa se irá acercando, iluminados por el recuerdo de una mujer extraordinaria. Yo sabía, sabía que me metía en algo que me iba a hacer pelota. El pasado está ahí, pero hay que dejarlo ahí. No se puede andar jodiendo. Y traerlo, hacerlo presente, volver a vivirlo. Susupe Coraro y José Sacristán en Roma, de Adolfo Aristaray. Ser o no ser, Susupe Coraro. El viernes a las 22 por Inca TV. El canal donde están tus artistas. El viernes a las 23 por Inca TV. El viernes a las 23 por Inca TV. El viernes a las 23 por Inca TV.